¿Cuántos miembros tienen que adorar al Señor? ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo creen así? ¡Aleluya! ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se gozan? ¡Oh, gloria al Señor! ¡Aleluya! Vamos a cantar que le dé la gloria ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Gloria alabanza a Dios! ¡Tú eres el signo de alabanza al Señor! ¡Tú eres el signo de alabanza a Jesús! ¡Tú eres el signo de gloria a Jesús! ¡Tú eres el signo de alabanza al Señor! ¡Y en esta hora que bendecimos! ¡Aleluya! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo! ¡Aleluya! ¡Gloria alabanza a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria alabanza 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 a Dios! ¡Tú eres el rey del barrio, Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, tú eres lindo! ¡Saca la danza! ¡Saca la danza! ¡Aleluya! ¡Oh, que se escuche con la danza! ¡Que se escuche con la danza! ¡Que se escuche con la danza! ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal!